No, mamá, me pagas pa' que te envíe. Pero estás igual que yo, el de... No ha pasado ni un minuto, ¿no? Casi igual ya. Lista de juego, perrúris. Ok, amigos, le voy a ampliar porque acaba de llegar mi... Ah, bueno, eso está uniendo eso, pero voy rapidísimo, ¿va? No tardo nada. Antes buscabas Fortnite en Instagram. A la verga la cantidad de Gentai que te salía, güey. Pero, cabrón, güey. Si un niño busca Fortnite, no mames. Sí, güey. No, ahora en Twitter buscan Pokémon y es lo mismo, pero... Güey, a mí me salen un chingo de viejas tetonas, güey. O sea, no, no, no. ¿Tú sabes por qué, no? ¿Qué será por acá? No, güey, no, güey. O sea, comenta que no. No, güey, no mames. ¿Qué te puedo decir, güey? Ah, no se está poniendo. Ese güey ya da las acciones de tu carnal. A ver, ya de una vez, güey. No, no se empiecen a tirar, güey. ¿Te toqué, tío? Aguanta, aguanta. ¡No mames! ¡Buster, güey! ¡Hijo de su perra! ¡Aguaa! 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 No, ya valió madre. Ya valió madre, güey. No, ya valió, güey. Ay, pinche cuervo, gracias. No me puedes decir que eso fue sin querer. Güey, fue sin querer. No, te mando un clip, güey. Se me enllanto, güey. Se me enllanto, güey. Venga, la verga. Se me enllanto. Oh, ¿y esta quién la hizo? El diablo, creo. El diablo. Ya era hora que aprendiera, güey. ¡No! ¡Cuervo, cuervo, cuervo! ¡Vamos junto, güey! ¡No, cuervo! ¡Pinche cuervo! Por un lado, aquí, por un lado, güey. Por un lado, güey. No, güey. Se va a hacer un cagadero, cabrón. Tengo chanza para volar, pero... ¡No te culo, güey! Ah, ¿verdad, puto? ¡Dama! Ahí vamos juntos. Ey, ¿eso en serio, güey? Güey, Delta me empujó. No, no, Delta. ¿No me empujaste? Yo ni estaba. Yo ni estaba. Vete a la verga. ¡Era, güey! ¿Por qué me tiras? Nomás me cuento que te tiro. Pues, ¿qué haces ahí atravesado, güey? Pues, me están chocando, puñetas. ¿Tú quieres que me quivo, eh? Vete, papi, me vete. Tienes que un puto otro lado, cabrón. ¡No sé cómo la salve! ¡Háganse tantito a su derecha! ¡No sean culoos! ¡No! ¡No se cagan del palo, tu pasas! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vierga! ¡Háganse tantito a la verdad! ¡No, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡Candela, ver... ¡Vamos, acá! Pase, tío, pase bien. ¡Pase, güey! ¡Pase, madre! ¡Pase, madre! ¡Nada, verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la verga! ¡Qué verga pasó, güey! Es que, pincha, falta, se maman. ¡Quítate! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo voy por la derecha! ¡No puedes ir por la derecha! ¡No puedes ir por la derecha! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No ¡Vas a un poco! ¡ Bueno, está de la derecha! ¡Qué verga, güey! ¡Tienes manWhat! ¡Ey este amor! ¡Hasta la derecha! ¡No ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Safiro va ganando! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Mierda! ¡No! ¡No llegaste! ¡Aquí llegamos! ¡Te estoy empujando para que vayas más rápido! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¿No llegué? ¿No llegué? ¿Cómo? ¿Por qué no llegué? ¡Culo güero! Papi, necesito recuperar posiciones ¡Güero! Me quedo parado, ¿por qué no valen verga? ¡Mierda! 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 ¡Ya voy en nueve! ¡Sanculeros! ¡No! ¡Nada por el sol! ¡Entre lentes, papi! ¡Entre oscuros papi, lentes oscuros! ¡Hijo de la verga! ¡De mi pinche profe mierda de caca, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! Pues estás infiriendo que su color tiene algo que ver con el... ¡Jamás hable de la verga! ¡Es tremendo! ¡El tío se cree eso no! ¡No, Buzzler! ¡No mames! ¡Sóname, güero! ¡No, güey! ¡A ese güey no le creas nada, güey! ¡Sí, ya sé, güey! ¡No mames! ¡A tu derecha o a mi derecha! ¡No! ¡No, güey! 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 ¡No, Delta, Delta! ¡No mames! ¡Pase, hijo de...! ¡No! ¿Cómo? ¡Mierda, güey! ¡Va ganando Buzzler! 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 ¡Si el propio va en Sonora, le dicen... ¡No estamos contando! ¡No, Delta! ¡No mames! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No estamos contando! Ahí va el pinche Delta de mi albero. Pásale, güey. ¡Espújame, puto! ¡Espújame de perdido! ¡Algo! ¡Vale, bebé! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ahí como si nada! ¡A la verga, güero! ¡No! ¿Si te fuiste? ¡No, bebé! ¡Hazme el paro! ¡No, tutuncito! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! Ni quería venir, Tuntum. A verte acá a Monterrey. Estoy ayudándole el caraynete. ¡Ya voy a ir! ¡Ya voy a ir! Oiga, tengo un paracaídas. Tengo un paracaídas. ¿Qué hago? ¿Pero nada más esa patina o tengo que aventarla? ¡Al lado! Güey, ¿quién es este, güey? ¡Ay, patito! No, ¿cómo vamos a pasar esto? De verdad, de verdad. Pues ahorita que estemos todos... ¡Echame un ride! ¡No, tutun! ¡Vente, tío! ¡No, no empiecen con eso! ¡No empiecen con sus baterías! ¡Ay, ay, ay! ¡Verga, güey! ¡Agárrate! ¡No, espérate, espérate! Tengo un chingo de hambre, güey. ¿Quién es este que anda aquí? ¡Pásale, papi! ¡Pásale, papi! ¡Gracias, güey! ¡Ah, la verga! ¡Uy, el alfalta! ¡Uy, fue el alfalta, güey! ¡No, mamá! ¡Que venga! ¡Y ese cayó, güey! ¡Mamé, güey! ¡No! ¡Aka, cuidado con el güero! ¡Vean este pinche güero loco, güey! ¡Ah, bien culero, güey! ¡El güero siempre ha sido bien culero, el faltatiro! ¡Defiéndeme, güey! ¡Defiéndeme, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, aquel tren! ¡¿Qué vas a ver?! ¿Qué vas a ver?! ¡Pamé! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡A la verga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no! ¡Que estoy llevando! ¡Ya te maté! ¡Ay! El güero nada más está dando vuelta a un lado Ya que estoy cambiando de carro Ya me mataron tres veces No mames No es muy cabrón que termine Ahí viene el güero Ponte verga Ahí está Va a volver a salir Va a caer Ahí cayó No, es que de verdad Yo que te iba a recibir güey A la verga Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar por el culo antes de dártelo Alfalto, ayúdame por favor Mátalo, tíralo güey No mames Ahora, ese güey está burlando de ti Va uno hasta allá güey, adelante güey Ya, ya va adelante El de está adelante, el de está adelante El de está adelante, chingatelo güey Eso vergas Aguanta, aguanta, aguanta No estoy hasta el lado De tri No mames ¿Por qué el primero no güey? Porque el primero de eso Porque le va a dar chucharrón ¿No estás escuchando? Aguero güey No mamó No mamás No mamás No mamás Te huevo Yo sí voy a ir Voy a chupir a todos a la verga Porque el chucharrón Todo sea por el chicharrón y la corrupción, gente Verga No mamás 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 Queda un piquito de gallo con su chicharrón O nomás es puro chicharrón